Practica Que guapo, practica en esta Pues venga, porque esta no se une ¿Has invitado a tu amigo ese? Si, no se une Miro lo de Muy bonito, de VENTE PUTA No me vas a ganar cabrón Al rumani Al rumani Que media tengo de muerte, osea De yo mori con simetra Un 5.80 Esta es de las ultimas la verdad Con Mercy tambien tengo un 5.65 Y bueno, sigo investigando esto Eliminaciones por vida dices? Osea no, que me muero Osea muerta, que te mueres tu Hola Entendio Es que lo tengo en ingles, pero Es que no se a lo que te refieres Dead a perraje O algo asi Oye, puedo seguir con Reinhard Vamos a hacer otro paso Si es, con sombra tengo 10.02 Muerte Si El 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 que menos tengo con Windows Maker Y tengo 4.41 Windows Maker es la que mas sobrevive Y despues Bastion, no D.Va 4.79 Y con el que menos Con el que menos, con Genji 9.89 Y despues sombra 10.02 Vamos para adelante 10.05 1.00 2.80 Heiall 1.80 2.60 2.60 2.60 3.60 2.60 3.80 3.70 Puta. Largo de aquí, pendejo. Bueno, pues ha quedado buena tarde, ¿no? Pues vale. Pues reventadita, rica, ¿no? Oye, tengo oro en eliminaciones. ¿Cuántas? Cuatro. Ah, yo llevo tres. Arquete. Ah, el objetivo es tuyo. Amplpala. Amplankos. El enemigo se defita. ¡Este! ¡Este! Pequeim. Comentaste. ¡Aquí! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Me llevaban tanque? ¿Y por qué tiene la cara mora? ¿Te fijas que tenía un moratón en la cara? ¿Y eso? No sé... ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué rápido no? Bueno, puede barrir un poquito el suelo. Pues nada, pon 2.500 de experiencia. ¿Qué ha pasado aquí? 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 ¿Qué ha pasado aquí?